Amigos de Nueve Suertes, de parte de su amigo Arturo Ibarra, les quiero hacer una atenta invitación aquí al torneo en Tapalpa, Jalisco, Pueblo Mágico, en el lienzo Charro, El Sombrero. De parte de su amigo Arturo Ibarra Ramírez, del equipo Tres Potrillos B, muy contento de participar aquí en el campeonato de El Sombrero en Tapalpa y un saludo a todos los líderes de Nueve Suertes. Saludos. Saludos. Paratsis, que pongan un corazoncito de cupido para que se despierte la pasión. Ahí suelta para la primera oportunidad Arturo Ibarra, nieto de don Arturo Ibarra Sánchez. Elegancia, estilo, ánimo muchacho, concentra en los sentidos, a través del diámetro Bebeti la lleva, se ocultan el túnel del tiempo, se la rueda, la manda, la pone, lleva y rueda, que rueda, porque Mangana lleva. ¡Ah, bárbaro! ¡Dónde está el grito de la juventud de Tapalpa! La primera oportunidad rematada de Bigotona. Un álase de 10, 12 de floreo y uno del cuadril. 23 puntos. Chulada de ambiente familiar. ¡Beso! ¡Ay, ay, ay! Esta noche, esta noche sea una pancha. Ya nomás, qué chulada, decente. Imágenes finas. Imágenes familiares. ¡Beso! ¡Beso! Ah, dijimos que beso, no que se coman. Y ya saben cómo somos, para que nos invitan, ¿verdad, Julián? ¡Ahí va! Ven, porque hay puro bucanas. ¿Qué hace falta un secretario, Julián? ¿Qué hace falta un secretario? Le cargan a la yegua por el lado de la contra. Nadie se mueve de sus lugares. Los esperamos al campeonato VIP. Quinto campeonato VIP. En homenaje a don Vicente Fernández Gómez. Le manda al resorte sencillo. Atraviesa dimensiones. Le busca el corazón. Y se lo encuentra. ¡Sí! Adentro está la fiesta. Y abajo está la arena. Esta imagen. Esta imagen la disfrutó hasta la ciudad de Las Rosas con Arturo Ibarra Sánchez. Su señor padre de este jovencito, Arturo Ibarra, campeón nacional. Allá en Tepic, Ignacio. En Tepic, Nayarit. Fenomenal. Y va por la tercera. Callemos la banda. Guardemos silencio. Que no son protagonistas porque el público reconoce su trabajo. Sino que hay espacios donde hay que ver al charro. Así de fácil. Esto no es fácil. Por eso no nos quieren. ¡Ah, bárbaro! ¡Ánimo muchacho! ¿Dónde está el grito de las solteras? ¡El grito de los borrachos! Hoy sí hay. Es domingo. Los dejaron salir. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué elegancia del hombre llegado de la Francia con esa pasada al infinito! Resorte con giro sobre el lado izquierdo. El hombre observa a los arriadores. Le manda el espejo. Le manda esto para observar. Le van a entregar la yegua. Se la manda adelantada. Se la cuaja. ¡Venida! ¡Sí! Truena la pólvora en el graderío. ¡Ja, ja, bárbaro! Vuelan las prendas. Las mujeres solteras se quieren meter al roedo. No, muchachas, no. Tranquilas. ¡Ay, Miguel! Me encargaron una tejana negra. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué, qué alegría! Por eso no nos quieren. No, aguántense hasta que terminen las prendas. Señores de la banda, vamos a hacer la ola. Ayúdenme, señores de la banda. Si alguien no se levanta para la ola, denle una patada en la espinilla o piquenle las costillas. La tercera oportunidad, rematada de máscara, una base de 10, 12 de floreo, 4 de infracción, 2 por fallar los cuadriles y 2 por seguir. 18 puntos, 2 puntos de tiempo ahorrado. Venga la ola, señores de la banda. A la una, a las dos y a las tres. Ahí viene la ola. Tomenla, señores de las cámaras. Levántense, no se... Ahí va la ola. Levántense. Esto es Tapalpa, pueblo mágico. Viene de regreso. Una, dos, tres. Viene de regreso. Levántense por los que vamos de Cristo. Ya nada más que chulada. Ay, ay, ay. El papá de este muchacho anda feliz. ¿Qué lo dice? Y la hija campeona con la escaramuza en el radeo. Ahí vean la humildad, vean los valores. Felicidades, muchacho, por ser tan sencillo. Ahora sí venga la Diana para este joven, señores de la banda. Felicidades, Arturo. Tan con Chemelín como su hija, pues hoy están haciendo tan grande un ánimo. ¡Qué ambiente! Tenemos campeones nuevos. Pero sonrían, sonrían. Por dos años se la llevó regionales de Jalisco. Este año, campeones 2024. En la cuarta edición, los tres potrillos. ¡Vamos! ¡Suscríbete! Espérame, espérame.